Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Quisiera hablar de unos momentos más traumáticos de la vida del Rey David, cuando todavía no era rey ni nada. Su papá se nota que de los hijos que tenía, que eran grandes, hermosos e inteligentes, lo despreciaba. El único que tenía es que era bonito. Y lo mandó a cuidar las ovejas, lo cual significaba seis meses solo en el monte. Y el día en que Samuel vino a buscar a un rey en la casa de Jefté, Jefté hizo pasar a todos sus hijos y Dios le decía a Samuel, ese no es, ese no es, a tal punto que al final Samuel tiene que preguntar, ¿no tienes más hijos? Y Jefté dice, ¡ah! ¡Ah! El que está cuidando las ovejas. Ni siquiera lo llamaron, ni siquiera lo presentaron y apenas llegó, Dios le dijo a Samuel, ese es, porque yo no soy como los hombres que se fijan en las apariencias, pero no miran el corazón. Sentiste que tú no eras el preferido de tus padres. Sentiste que tú no eras el preferido de tu párroco, de tu obispo. Que tú no eras el preferido en la empresa. Que eras el que todos desechaban, mire, los que están en el último lugar. Si se dejan morir por Dios, terminan en el primero, mira a David y escucha lo que Jesús dice. Los últimos serán los primeros. Entonces déjate amar por Dios como David. David en esa soledad, en ese desprecio, ¿qué hacía? Amargarse, no, cantaba. El Señor es mi pastor, nada me falta. Eso lo compuso David cuando estaba despreciado y solo en el desierto. El hecho de que los demás no te aprecien, no te valoren, no te quieran, es un trauma. Pero tú no tienes por qué dejarte vencer por ese trauma, sino levantarte bajo los ojos de Dios y convertirte en el rey o la reina que Dios soñó de ti. Porque traumatizado y todo, tú puedes ser un gran santo como el rey David. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.